¡Suscríbete! Una periodista siempre va a la primera fuente. Con mi coleguita, Gise. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Estás ocupada? Estudiando con el Mauricio. Ay, dale un besito a Mauricio. Lindo, chiquitito, perdona por molestar. Es que sabéis que tengo que hacerte una pregunta. Mauricio, ¿es de hitos crespos sí o no? No, ya no es de hitos crespos. ¿Cómo ya no? No, ya no. Fue, fuiste. Fue de hitos crespos. Pero no es machista. No es machista. No, nunca. Oye, viste, le llegó a la administración Gallardo. Se puso así. Derechito. Oye, Gise, gracias. Te mando un besito grande. Beso a Mauri. Beso a la niñita. A mí no la es grande. Lindo. Oye, y después te llamo y te pregunto otras cositas. Beso, linda. Nos vamos a dejar caer allá. Chao, chao. Chao, Gise. Buena onda la Gise. Sí, buena onda, pero vamos a ver qué tan buena onda es Marco. No, pero no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tú me expusiste con mi mujer. No, un hombre evolucionado. Pero me alegra tanto que sean así comprometidos, ¿no es cierto? En su casa, un hombre, ¿no es cierto? Que tienen ahí intercambio de roles, que participen de todo. Me encanta. Sí, la verdad que a mí me ha costado un poco, pero he ido a poquito ahí tratando de... Yo no era el que tomaba la iniciativa. Siempre preguntaba para ver si es que... En todo, en todo. Sí, sí, pero ahora ya tomo la iniciativa, ahora me cuesta menos. Muy bien, muy bien. Oye, mira, mira, mira. Oye, ¿pasemos acá a comprar unos pancitos? ¿En serio? Sí. A ver si nos encontramos con algo interesante. Sí, me encanta. Bueno, nunca sabe. A ver, ¿a quién nos topamos? Porque a continuación viene... Mira... ¿A quién me encontré? Oye, mira la Gloria Simonetti. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Es que me encanta ella. No, pero está súper bueno. Está súper bueno. Aparte que la gente lo que necesita en este momento es esto. Claro. Disculpa. ¿Y Gloria Simonetti? Sí. Hola. Hola. ¿Qué hace acá, Gloria, en Concona? Es como... Yo vivo aquí en Concona. Aquí estoy conversando con mi amigo Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Me estaba preguntando porque... Bueno, yo vivo acá hace muchos años. De hecho, bueno, estuve en Santiago así como dándome una vuelta, pero... Mi lugar de vivienda es aquí en Concona. Le gusta el artista de la quinta regional, ¿no? Sí, gente, que somos varios los que estamos aquí en Concona. Eh... Actores, músicos... Nos gusta Concona. ¿Qué es lo que te gusta de este lugar? Todo. Pues me gusta porque es como un pueblito chico. La gente es muy amable. Se come muy rico. Eh... Estoy cerca del mar. Eh... Sobre todo... Buenas tardes. Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo... Sobre todo la amabilidad de ellos. ¿Ves tú? Eso es... Eso es lo máximo. Lo máximo que uno... Que uno... ¿Cómo se llama? Que uno quiere en la vida. Que... Que la quieran. O sea, que la gente sea amable. Y acá hay... Hay eso. Hay mucha amabilidad. La gente es muy encantadora. Y... Qué bonito. Eso fue. Saludos. Y eso te hace sentir bien. ¿Entiendes? Eh... No hay esa agresividad. Esa cosa de... Ese pulso... Un poco como... Como violento que tiene de repente Santiago. Acá no. Acá se vive de otra forma. Hay otros... Hay otros timings. ¿Te gusta cocinar? Me encanta. O sea, es una de las cosas que más me gusta. La verdad. Ya. Eh... Me encanta porque... Me gusta comer, eh. Pero... Pero... Aparte la preparación en sí. También me gusta porque uno le va... Va inventando la cosa, ¿no? No es que uno tenga una receta así pre-construida. Yo veo muchos programas de... De... ¿Cómo se llama? De... De cocina. Ya. Y están todos dándote tremenda receta. Y la... Y la cocina es mucho más simple que eso. O sea... La receta es más de... De... Que uno tiene por descubrir... Que de tanta regla que te ponen. Entonces... Acá... Esto ya es un invento mío, eh. Ah. Esto no tiene nada que ver. A ver. Esto se llama desglasar. Algunos lo hacen con vino blanco para hacerlo más... Más como high. Más bandera. Claro. El canto y la cocina tienen eso... De creatividad. Tú como artista también eres un poco loco. O sea... Nada está tan programado. Eh... Somos... Bastante dispersos. Sí, claro. Y eso hace que... Haya mucha creatividad. Y... Y en la cocina también. Hablándolo de creatividad, Gloria, tú... Estudiaste publicidad. Sí. ¿Cierto? ¿En qué momento decidiste ser cantante? Bueno, porque... A ver... Siempre la familia te decía a ti... Oye, pero... Es el cantante. Qué... Qué... Qué onda. Me decía en mi familia. Me decía, pero... ¿Qué es esto que vayas a cantar? Eh... Vayas a andar cantando arriba de las mesas. Qué sé yo. No sé si... Se imaginaban una cosa muy rara. Era como que yo me hubiera subido acá al mesón... Y me hubiera cantado algo. Ya. Eh... Yo le decía, no. Mira, esto se trata de... Eh... Simplemente... Que yo amo lo que hago. Y... No quería, no quería, no quería. En conclusión, ya me llevaron... Entré a estudiar publicidad. Y hubo un momento en que se produjo un quiebre... Que tú dijiste... No puedo seguir estudiando esta carrera... Que no me hace feliz. Pues sí. Me di cuenta casi al tiro. A las dos semanas. No, alcancé a durar dos años. Voy a apagar esta cuestión. Eh... Alcancé a durar dos años... Con muchos sacrificios. Más que nada porque tenía un grupo de amigos... Que eran muy entretenidos. Ya. Lo pasábamos bien. Estudiábamos pocos. Eh... Estudiábamos re pocos. Entonces, aprovechábamos. Era más light la cosa por ese tiempo. Y... Era la onda de ir a tomarse un café. No, si usted cuando yo le diga esto no me van a creer. A Los Cerrillos. Ubiquen que era el aeropuerto de Los Cerrillos. Sí, claro. Perfecto. Todos estos años. Atrás. Era como... No sé. Era como de hondero. ¿Me entiendes tú? Y nos arrancábamos de la clase y nos íbamos a tomar un cafecito a Los Cerrillos. Pero ese cuento duró... Duró poco. Lo que es la lombriz en el pico del pavo. O sea, nada. Nada. Y después ya me dediqué a cantar y de ahí no paré más. No paré nunca más. Un momento antes de meterse en el mundo de la música que evidentemente es lo más importante para ti, ¿cierto? Me gustaría que me dijeras qué significa esta imagen para ti. ¡Ah! ¡Ay, pero por favor! ¡Toc toste también! Oye, pero por favor, Germán Becken me dice... Oye, voy a hacer una película de Chile, qué sé yo, y... Y necesito que uno cante el himno de este, el otro cante este himno... Y a mí me tocó el himno de la Armada. Ya. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Tan-tan-tan-tan... Y eso se hacía en el... en Más Paraíso. ¿Ya? En el puerto. Con los acorazados y con todos los buques grandes... Y yo escuché bien freak esa participación. ¿Para qué queréis que te diga? Realmente la película es bien freak. Es. Es como una cuestión muy... O sea... Yo hoy día la veo en retrospectiva y me parece, digamos, una tremenda labor de Germán y de todos los que participamos ahí. Pero es freak, es una película que tú decís, son como pedazos que están insertos en diferentes cosas. Bueno, y se logró eso, que era bien difícil porque reunió un montón de gente. Pero fue una película que estuvo, fue la película más vista de Chile hasta que llegó el tecote de lo sentimental. ¿Pensaste en algún momento en dedicarte a la actuación? No, no, no. Mira, tengo muchos amigos actores y me dicen, tú, pero si tú estarías ahí, pero de película. Y se va, no, bueno, que... A ver, yo me tengo que sentir segura de lo que hago. Muy segura, ¿no? Si voy a ser el loco, prefiero no. Ante la duda, abstente. O sea, yo... Me encuentro que hay que sacar el sombrero a los actores porque realmente entran en el minuto uno de la obra, entran en el minuto cuarenta de la obra y salen al final. O sea, chapó. Espectacular de todas maneras, ¿eh? Marinos. Oye, pero también fui joven, ¿te viste la pintita? Te me gusta, te me gusta. ¿Cuál fue, Gloria, tú crees el mejor... Sé que es súper difícil de responder esto, pero ¿cuál crees que fue el mejor artista con el que te tocó compartir? Chileno voy a decir, porque siempre estamos hablando de los extranjeros. Chileno que yo hasta el día de hoy ha sido mi ídolo y lo seguirá siendo siempre don Antonio Prieto. Maravilloso él. Él fue famoso a nivel mundial. Sí, claro. Maravilloso, ¿tú crees que se le dio todo el reconocimiento que merecía? No, no, no. Es que si tú analizas quiénes de los nuestros, los que han triunfado, son los que se han ido. Los que se han ido para afuera. Estamos hablando de Don Lucho Catica, estamos hablando de Antonio Prieto. Estamos hablando... Bueno, la misma Món Laferte que es el Cabra Joven, que él decidió agarrar sus cosas e irse. Gloria, ¿cuál es tu canción favorito de Antonio Prieto? A mí me gusta Enamórate, que no es una de las más conocidas de Antonio. Bueno, todo el mundo lo conoce por la novia. Sí, claro. Blanca y radiante va la novia, pero él enamora de... Cuidado con el brillo de la luna, cuidado de esa música divina. Y solo cuando el corazón te diga ya, corre a él si esperando está. No, no lo pienses más. Y enamórate, enamórate. La, 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 la. Esa es la canción que más me gusta. ¿Tú recuerdas el momento cuando más te emocionaste en un escenario? Uy, son tantos los momentos emotivos que uno tiene. Con 53 años de vida, imagínate, de artista, de vida tengo unos pocos más. Te llamamos. Nada, momentos emotivos, yo creo que el Festival de Viña, indudablemente. Cuando vio, gané el Festival de Viña. Claro. Hoy tú y yo iremos por las calles la ciudad a recorrer. Y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Yo había estado el año anterior con no muy buenos resultados. Y insistí de ir de nuevo en el año 69. Y ahí en ese momento fue muy emocionante porque fue como una reivindicación. Me traje todos los pájaros que se daban, todas las gaviotas que existían. Me las dieron ese año y fue el cariño de la gente. Entonces ahí ya definitivamente ya me dediqué. Es un momento emotivo. Eso es importante porque, perdón, el año anterior, ¿eh? ¿Cómo lo digo bonito? Pero te llevaste una pifiadera enorme. Piensen ustedes, Pancho, que el festival en esa época duraba 15 días y era vermú y noche. Entonces yo cantaba todos los días y me pifiaban vermú y noche durante 15 días. Entonces yo no alcanzaba a poner una pata en el escenario y ya... Estaba la gente pifiando. Entonces yo la verdad es que es que cuando terminó ese festival que salí segunda... Sí. Con una canción preciosa de Julio Segers que se llamaba Para cuando vuelvas... Todo el mundo me decía no vuelvas más. No vuelvas más y volví. Y no vuelvas más. Pero fíjate que ahí está. Para cuando vuelvas me dio la razón. Porque al final del año el Scott Scott apareció con el Mira Mira. Y con el Mira Mira me reivindiqué. El pescado está... Que a mí no me gusta que quede tan cocido. Así que... A ver, vamos a sacar un platito. Oye, qué bonito es esa, ¿eh? Pruebla, pues a ver, para saber si quedó buena. Porque encuentro yo que no me voy a quitar. Pruebla, Panchito. A ver. A ver, pues. No te vaya a quemar, sí, porque está como... Hasta ahí no me llega la conversa. No sé, me llamo. Amigos en el mundo de la música. Uf. Uno tiene diez dedos, ¿no? Sí. Te sobran algunos. ¿En serio? Conocidos. Miles. ¿Qué es? Amigos. Muy pocos. Muy cercanos. Muy... No quisiera dar nombres porque me podría olvidar de alguien. Sí, claro. Ellos saben quiénes son. Saludos para Paul McCartney. Exacto. Bien gustar. Para Elton John. Lady Gaga y compañía limitada. No, ¿cómo se llama el señor que cantó con Lady Gaga? ¿Quién? El de los Oscars, el de los... Ah, Bradley Cooper. Por favor, saludos para Bradley Cooper. De todas maneras. Hello. Hello, Bradley. I love you. ¿En serio acá? Grupo reducido de amigos, de amigas. Sí. Mira, el Pollo Fuente, la Ginette, Cecilia, Tito Francia. Y ahí vamos pasando, la Andrea Tessa, vamos pasando como a un nivel dos. De amistad de amigos músicos. Sí. Pero es verdad que seguirme sonando es dejar a gente afuera y... Exacto. Me alcanza para diez. Ya. Me alcanza para diez, sí. ¿Es muy difícil hacer amigos en esta industria? Es complicado. Es complicado. Hay mucho ego particular. Hay un tema también de que no todos te aplauden tanto cuando no son las cosas propias. Entonces, es difícil de repente reconocer que hay valor en ciertas cosas. Entonces, hay un dejo de comparación que de repente es medio odiosa, ¿no? Me voy a tomar un cafecito para seguir en la conversa. Porque los días son bastante fríos por la zona. Oye, pero, ¿sabés qué? Han estado maravillosos. Estar acá con el panorama. Imagínate el telón de fondo. O sea, este es el telón de fondo. No se puede llegar a creer. O sea... O sea, es realmente impagable, ¿no? Impagable, impagable. O sea... ¿Qué tipo de música escucha Gloria Simonetti hoy? Mira, hoy día yo escucho de todo. Me gusta desde... Desde la cosa romántica, pasando por el trap, pasando por el... Yo incluso hace tres años atrás, hice una reversión de un tema mío en reggaetón. Cosa que todo el mundo quedó plop. Y dije, esta señora se volvió loca. Pero lo hice con unos chiquillos muy notables que se llaman The Sweet. Justamente de las tantas cosas, ¿cierto?, que has hecho y de las cumbres que has alcanzado, hay un momento clave que se da en tu carrera, ¿cierto?, con una canción que no es tuya, sino que es de Silvio Rodríguez. Ojalá. ¿Cómo fue toda esa situación? Uf, eso fue un cuento bien largo. Recuerdo que tenía un amigo, que se llama Carlos Barrios, y yo escuchaba a Silvio, pero underground, o sea, como en los guitarreros de la casa de Julio Sejir, escuchábamos La Era y escuchábamos todas esas canciones. Bueno, pero de repente yo escuché esta canción y a través de esta amistad me llegó en un cassette, de estos cassettes que te lo ponía ahí, el lápiz viva de vuelta a la cinta, y veo que venía la canción esta que me había llamado la atención. Y digo, esta canción la tengo que grabar, la tengo que grabar, pero de todas maneras, fue el que me llama. Y bueno, fueron cuatro años de intensa hinchazón de parte mía en los canales de televisión, en donde yo llegaba con mi canción. Y me decían, no, esto es muy, esto es muy, esto es muy metafórico, esto no te lo va a entender nadie. ¿Y de qué año estamos hablando? 80, 81. Tenés que mandar un folleto explicativo para esto, no. Y yo hinché, 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 hasta que llegó el momento de cantarla en el programa de Don Raúl Matas, Vamos a ver, se llamaba. Canté la canción y quedó la crema. Inmediatamente la grabamos y fue... Y ahí, tiempo después, a través de un tremendo locutor chileno, Don Ricardo García, él viajó a Europa, a Bruselas, a un recital de Silvio, y le llevó el long play, donde estaba incluido el ojalá. Y ahí Silvio me mandó una carta, y bueno, cuando estuvo acá en Chile también, me saludó y todo, y muy agradecido de la versión, del arreglo de Miguel Zabaleta, y de todo lo que se hizo con su canción, o sea, muy agradecido. Y imagínate yo, qué orgullo más grande, ¿no? O sea, a Silvio Rodríguez le gustó la versión de tu canción. Sí, le gustó. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá De verdad que es emocionante Lindo, ¿no? Y la reacción de la gente fue como, no sé, como que quedaron así, porque es una canción nueva, pero no la han escuchado nunca, que produzca eso, o sea, que provoque eso. Bueno, en todas las canciones, yo creo que la mayoría de los que nos decimos intérprete tratamos de poner un poco el sello, ¿no? Y en eso hay que respetar mucho al creador. Pero la impronta, la postura de las manos, que también es muy importante, ¿no? En esto que yo tengo esta mala costumbre, mala costumbre, porque la gente cree que yo me creo la muerte, no, yo canto así, pero por una deformación, yo no, yo canto así. Entonces, canto así, entonces no, como que la gente dice, ah, mire, que para, no, es que ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, etcétera, 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 pero siempre voy con la... Entonces, el cuello va así. Por eso no tengo arrugas, fíjate, ¿eh? Y es esto. Entonces, es esto. Y va y para arriba, entendí, sé que como que te vas, prolongas tu propio cuerpo. Gloria, ¿qué le falta a tu carrera? ¿Te arrepientes de algo, de lo que has hecho? Ay, hasta hace un tiempo atrás decía, no me arrepiento de nada. Pero sí me arrepiento de repente no haber sido más valiente y haberme ido. Hoy día no estaría conversando con usted, me estarían pagando así el día. Vendría de afuera, las alfombras rojas y toda la cosa. Entre diastecas. Claro, no, olvídate. Pero siempre privilegié a mi familia, ¿no? Entonces, para mí la cosa artística estaba en un segundo plano. O sea, era mi hijo primero y al separarme de mi marido, del que fuera el padre de mi hijo, yo tenía que trasladar a mi hijo fuera de Chile, irme a México, eventualmente, donde me estaban ofreciendo. Y decidí no hacerlo, y ser profeta en mi tierra y creo que lo he conseguido, gracias a la gente. Sin duda. Ahora, ahí también se te abrió un tema complejo, porque tu hijo terminó alejándose. Así es. O sea, ahí están las fotos. Tengo como... Todas las fotos son de él. El de guagua. El de guagua. Ahí está recién nacido. Mira, por favor, esa foto es una cosa pechocha. Acá está un poquito más grande. Este era el papá. Y bueno, ya. Y ahí sucesivamente están mis hermanos. Pero tengo un solo hijo. Un solo hijo y sacerdote jesuita. ¿Cómo fue el momento en que él te dice que quiero ser sacerdote? Lo he repetido tanto en la televisión, esto que ya como que la gente sabe lo que voy a decir. No, fue horrible. O sea, imagínate la sorpresita. O sea, yo no lo veía a él en esta cosa que uno se imagina que los cura andan todos con un misal debajo del brazo o con un rosario. No tiene nada que ver. Cristian era... era de un millón de amigos, un polola. Entonces era como que no me calzaba el cuento. Pero hoy, la Gloria Simonetti de hoy. Primero, más feliz que no se quiere que él sea feliz porque al final las madres lo que queremos es que nuestro hijo sea feliz. Cuando hay un tema de vocación, cualquiera sea esta, como la que tiene mi hijo, yo me saco el sombrero. Pero sobre todo yo lo amo. Entonces, podría haber sido cualquier cosa. Lo que hubiera querido yo lo seguiré amando igual, como lo amé desde el día que lo tuve. Y después no pude tener más, entonces quedó como en el podio. Siempre el número uno. Claro, el número uno. Mira qué bonito el día. Los días en la playita son así, ¿eh? Así son, po. Es pura paz y el paisaje te lo encargo. Acá estamos entrando a un lugar que es casi como una especie de santuario, o sea, de los surfistas de Concon. ¿Ayuda vivir cerca del mar en medio de toda esta pandemia? Indudable. Claro, porque el mar es infinito, entonces te envuelve con esa magia y no estás tan encerrado en tu cabeza. Aquí hay que pegar un salto, ¿no? No. ¿Tú puedes saltar, Iván? Sí, puedo, pero no lo haré hoy día. Gloria, ¿cómo vives esta etapa de vida más lejos de los escenarios, sin presentaciones? con mucha tristeza, porque la verdad es que a todo el mundo de una u otra forma la pandemia lo ha atacado fuertemente y los artistas estamos acostumbrados a trabajar con gente, con público y necesariamente, o sea, es una necesidad vital para nosotros sentir el abrazo de la gente y esto que no podamos hacer nada, porque ni siquiera hay escenarios acotados, los artistas hemos sido invisibilizados absolutamente en todos los pasos a pasos y los pasos a pasos en donde de repente están los malls llenos y los artistas no tenemos la posibilidad de tener algún aforo acotado o algo así, como que uno siente como pena, ¿no? Porque hay tanto que dar, hay tanta gente que está creando, hay tanta gente que está haciendo cosas y uno se siente como olvidada, como que el espacio para la creación y para la música no existe y fíjate lo vital que es la música para la gente porque la gente en sus casas en este encierro en este tema han estado más que nunca ligados a la música porque la música es compañía. Claro. Gloria, el año pasado ganaste el Premio Nacional de la Música. ¿Qué significó para ti ese momento? Bueno, un reconocimiento 53 años de de trayecto artístico con luces y sombras para mí una emoción muy grande pero sobre todo porque este reconocimiento no va solo conmigo, va solo, va también con la gente que me ha seguido, con la gente que que se emociona con la música, con la gente que entiende y que uno es apasionada por lo que hace. Hay un premio yo creo a ser constante, a tener energía y a seguir creyendo. Yo creo que muy feliz de haberlo recibido por cierto, muy feliz. tú dijiste cuando lo recibiste he tratado de entregar todo a través de mi voz. Así es, ahí va lo que es mi alegría, lo que son mis penas, lo que es el vivir en un mundo tan mágico en donde tú naces con un don, porque esto yo no lo compré en ninguna parte entonces tú tienes como un poco la yo creo en la parábola de los talentos de alguna manera creo que si a mí me otorgaron este don no es para que yo solo cante en la ducha tengo una obligación con respecto a eso y algo me van a pedir cuando yo me vaya para arriba o sea me van a pedir como a ver qué hiciste con lo que yo te regalé. Y después de 53 años de carrera ¿qué te queda por entregar? Tengo tantas cosas en este momento pero ha habido como una suspensión como que en este minuto estamos todos congelados entonces ideas y creaciones y cosas por hacer todas estas. Gloria muchísimas gracias por dejarnos acompañarte hoy día. No, al contrario gracias a ustedes que estén muy bien. Estamos aquí con tu mar. no, 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 no. un pedacito entero, este pancito que está bueno. Está riquísimo, ¿eh? Oye, me quedo dando vueltas. Imagínate la Glorita viviendo en la playa, tomó una decisión, un cambio de vida, le ha pasado a mucha gente. Muy bien. Ay, perdón. Me atoré, perdón. No, pero muy bien, buena decisión y alcanzar a relajar en este momento es complicado. Sí, oye, y además a uno se le viene a la mente esa canción tan bonita que es, mira, mira, mira el amor que está en todas partes. Ahí la terminaron en la casa, ¿viste? Qué hermosa. Y esta otra, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas. Esa no, esa es de Silvio, es como de la trova, es de otra. Amiga, Gloria Simonetti fue la que hizo muy famosa en Chile, antes que Silvio. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte. Qué linda canción. Espectacular, me gusta mucho. Sí, pues le mandamos un beso grande, Eva, y una seca, pero siempre con nosotros, además, acompañándonos. Muy bien. Oye, empecemos a despedirnos ya. Sí, pero... Sí, porque tenemos lista la palta, tenemos la mermelada. ¿Con qué te gusta? Me gusta a mí con palquitas, que sí, con una cequilla. Y la amiga después que nos la pasa por ahí. Maravillosa. Ya, cuídense mucho. Nos encontramos como siempre en nuestra esquina favorita, que es... Zona de encuentro. Y no se olviden, todos a vacunarse los resacados. Vamos por la vacuna. Eso, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Los queremos, les mandamos un beso grande. Que tengan lindo fin de semana. Chao, chao. Hablemos de la vida. Eh, eh. En cada esquina. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hablemos de la vida. Oh, 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 oh. En cada esquina. Oh, oh, oh. Y las historias en común. Menor de azul. Volvamos al pasado. Oh, oh, oh. Todo ha cambiado. Oh, oh, oh. Hemos ganado juventud. Con la misma actitud. Nos unen hermosos lugares, desiertos, glaciales, lejanas, ciudades. Mi gente querida. ¡Uepa! ¡Las palmas salidas! ¡Hey! SONIDADE! 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 Gracias.